Hola que tal amigos de Mama Luna Dolls, bienvenidos a este nuevo vídeo En esta ocasión tengo la fortuna de llevarles el unboxing y review de esta muñeca de la línea Barbie Extra Que son unas muñecas que fueron muy esperadas desde que se anunció su lanzamiento Las pudimos encontrar por acá y al parecer ya están disponibles por ahí en tiendas departamentales, en jugueterías O por lo menos eso es la fecha que estamos grabando acá en México En esta ocasión es la Barbie número 3 de la colección Salieron 5 muñequitas, así que vamos a, ya saben, revisar caja, sacarla Y darles la, pues, conclusión de qué nos parecen estas muñequitas Que a mi parecer desde ahorita ya me está encantando Y pues bueno, vamos a revisar rápidamente la cajita Tiene por ahí, pues esta muñequita en caricatura Que si también, o han tenido la oportunidad de ver por ahí el comercial O en la página de Barbie de estas muñecas Tienen una animación y una canción Que pueden incluso descargar por ahí en plataformas musicales Entonces, pues es muy interesante porque Barbie le está invirtiendo a una nueva línea nuevamente Y van con todo, hasta con canción, animación Así que aquí nos pusieron a la Barbie con una mascota Tienen esta peculiaridad que cada muñeca trae una mascotita Que no termino de entender Y se me hace un poquito, este, obsoleta Pero bueno, le da un poco de personalidad Y pues aquí viene Con un dibujo muy coqueto, muy colorido Muy Barbie, me gusta Y muy actual, que es lo importante Por acá trae el nombre de Barbie Extra Y como ven, tiene como este color holográfico Que la hace ver muy, muy, muy bonita Y en general creo que es una de las cajas que más me gusta Que ha sacado Barbie últimamente Porque ya estaba sacando mucha cosa Pues no muy atractiva Pero me gusta, me gusta, me atrae No sé ustedes qué opinen Y vamos hacia arriba Y tenemos este como, ¿cómo se vea? Burbujita Que tiene, no sé si se alcance a ver Esas estrellitas internas que se mueven de un lado para otro Supongo que eso, pues, lo puedes hacer incluso un llaverito o algo No entiendo para qué puede funcionar Pero bueno, es parte de la colección de estas muñequitas Y cada una tiene un monito diferente Conforme vayamos haciendo el unboxing de cada muñeca Pues vamos a ver las diferencias entre una y otra Y ver qué trae cada cosita o cada caja diferente una de otra Eso es en cuestión de la parte delantera Colores un tanto neón Que también se me hacen muy atractivos Y muy llamativos En la parte lateral, pues, viene aquí el osito que viene acá Enfrente El puerquito unicornio volador Y de este lado Nuevamente el nombre de la muñeca Y por acá, este, nuevamente la caricatura Que se me hace muy linda Y hace mucho que no veía Una animación o un dibujo de Barbie Que me gustara tanto Es muy parecida a la caja, evidentemente Y esto es en cuestión de los laterales En la parte posterior Encontramos nuevamente la muñequita en caricatura Con la descripción O bueno, nos enseñan todos los accesorios que trae Dice por acá que tiene Este, 15 piezas O accesorios con estilo Que es todo lo que conforma la muñeca Lo cual también es Hace a esta muñeca muy peculiar Porque le meten accesorios por todos lados Y eso es lo que muchos O por lo menos nosotros coleccionistas O los que disfrutamos tener Barbies Nos gusta Que nos den variedad Este, en cuanto a accesorios Y sobre todo que tengan calidad Y al parecer esta muñeca lo tiene Estas son las otras dos muñequitas Que son la número 1 Y la número 2 De la colección Que espero tener por ahí Y poderse las enseñar Pero aquí las menciona Y pues prácticamente Nos menciona que trae también acá Los accesorios como tal Que ahorita vamos a ir observando Esta es la mascotita Tiene tres, este, como se llaman Collares Las botitas El anillo Los lentes También entra una bolsita Y los broches Vamos ahorita a sacarla como tal Pues básicamente es eso Colores muy atrayentes Muy vivos Que me fascinan Y no sé ustedes que opinen Pero estas muñecas Creo que están cumpliendo La expectativa que generaron He visto muchas críticas por ahí Pero pues vamos a sacarla Para terminar de definir Nuestra opinión final Y listísimo Listísimo Ya la tenemos fuera de caja Un punto Que me llama la atención Es que la caja Es muy bonita Pero termina hecha Un desastre O sea no tiene facilidad Para Pues Sacar a la muñeca Y la otra Es que es complicado Pues si la quieres volver A guardar en caja Pues es casi imposible Díganme si la saqué mal Si ustedes ya la tienen Vi que tiene una parte punteada En la parte posterior Pero realmente se me hace Obsoleta y nula Porque no funciona Entonces Hay un puntito menos Para la caja Pero bueno Vamos a lo que nos truje Chencha Así que ya la tenemos Aquí fuera de caja Pueden ver esa dulce cara Que tiene De una jovencita Muy 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 bonita Y vamos a empezar A describirla Evidentemente Tiene varios accesorios Así que los vamos a mostrar Poco a poco Y pues vamos primero Con lo que siempre hacemos Que es la parte superior Que es su cabellera Su pelito En la parte anterior Tenemos ambos En ambos lados Estos chonguitos Y Están sostenidos Con estos Broches Que pues me gusta Me gusta demasiado Tenemos ahí unos rayitos Como lo pueden ver Por aquí Un tanto rosaditos Que le da un toque Muy especial Va En conjunto Con todo su vestuario Así que se me hace Algo muy coqueto Es un pelo O un cabello Que es Pues si Relativamente Más largo De lo normal Tengo Juntos de vista Encontrados Me gusta Me gusta Por la propuesta Que tiene Con este Guafleado Completamente En todo el pelo Pero en algunas partes Siento que tiende a verse Un poco Como así Incluso hasta quemado No sé si a la mía Se le quemó O algo por el estilo Porque vean Si se alcanza a ver Como Lo siento un poco Como dañado Pero no me desagrada O sea Siento que puede ser Parte Pues completita De look Pero si siento Que algunas partes Como pueden ver Están como Entre quedas peinadas Como ven O dañado Pero me gusta Me gusta en sí En general la propuesta Con esos rayitos Rosaditos Y su tono Rubio natural Que ha caracterizado A Barbie Por mucho tiempo Así que En cuestión de su pelito Pues Le pondríamos un 7 En puntuación En el pelo en general Pero en su peinadito Yo creo que si un 12 Porque me gustó bastante Eso en cuestión de De su pelito Vamos a lo que es la carita Vamos a observarla Pues básicamente Son tonos muy naturales Si tiene unas cejas Un poco más pobladas Incluso se alcanza a ver Un poco más marcadito No sé si lo notan ahí Como la cejita Ceja por ceja Lo cual Es un look muy Muy padre Y muy actual Porque esto lo vemos En muchas mujeres Este Y me gusta Me gusta esta ceja Un poco más poblada Porque pues hablamos De una mujer Pues más natural Entonces eso Eso está interesante Realmente no tiene Demasiado maquillaje No noto Solo tiene como Ligeros toques de brillo En esta zona Se alcanza a ver Como ese brillito Y pues básicamente Es eso Tiene una ligera sombrita Este Moradita En el párpado Pero pues no más En los labios Tiene un color durazno Casi en la cámara No se nota Se ve más Más aquí Pero ahí Pero ahí lo podemos notar Que igual Le da un toque muy natural Eso En su maquillaje Así que Me gusta ¿Ustedes qué opinan? Si veo un poquito Marcaditas las cejas Con ligeros brillos Perdón Las pestañas Pero pues En sí Es una muñeca Pues muy natural Creo que va como Tipo a la universidad A una universidad Muy fashion Pero me gusta Tiene estos adetitos Como lo pueden observar Son unas Arrancadas muy grandes Muy mamalonas Que van En buen juego A pesar de que Está pasando mucho En todo ella Creo que no No es excesivo Me parece que es interesante Eso pues Básicamente es el look De su peinadito Y vean Viene ahí en el lateral Se ve muy bella Un perfil muy bonito Y con sus chonguitos Y todo el pelo Que se ve Interesante Me gusta Me gusta Vamos a pasar Ahora a su vestuario Que el punto focal De esta muñeca Sin duda alguna Es el abrigo Que ya le he retirado El abriguito Y vemos ahora sí La ropa que está debajo Y se me hace Muy atractiva E interesante Como les había comentado Es una muñeca Con bastante accesorio Así que vamos a A verlo un poquito Más a detalle En la parte de su cuello Vemos estos collarcitos Que ya hemos visto Por separado Me parecen Algunas otras muñecas Incluso en conjuntos De ropa Que se venden por separado Pero en este Caso Creo que hacen Un match muy bonito Son en tonos gris Dos de ellos Y uno en plateado Que tiene el nombre De Barbie Por ahí se alcanza a ver No me enfoca muy bien Pero por ahí se ve Entonces creo que está Interesante Me gusta La propuesta De sobrecargar De sobre accesorizar Y aún así No se ve que No se ve tan cargado Entonces Creo que actualmente La moda O las propuestas Que estamos observando Van mucho de eso De salir de lo común Y de sobrecargar Este Yo voy más a Vivir Ponte lo que quieras Disfruta Al máximo Porque No sabemos Entonces Me gusta Me gusta esta propuesta Que tiene Esto en cuestión De sus Collarcitos Ahora vamos Con la parte Inferior Tiene este Le podemos Llamarle Otardo No sé Ahí ustedes Expertes En moda Díganme Que sería Pero al parecer Es plateado Es una telita Muy suavecita Igual ahorita Vamos a retirar El pantaloncito Para verlo completo Pero está muy bello Es bonito Tiene por acá Este Ahorita lo observamos Si se cierra Por acá Con velcro Y pues realmente Hace un juego Muy bonito Con tanto Los Como se llaman Los collares Como Con el todo De Luca En general Entonces Me parece Bastante interesante E incluso Puedes hacer Muchos más looks Vemos Igual es importante Esta es una muñeca Que tiene ciertas Articulaciones No Bueno es un cuerpo Fashionista Con articulación Pero No es completamente Articulada Como alguna Made to Move Pero pues igual Me gusta bastante El que Siempre que una muñeca Pueda moverse Y posarse Para mi es fabuloso Porque se le pueden hacer Fotos muy bonitas Y la puedes acomodar Muy padre En tu stand De muñequitas Entonces Me gusta mucho Como veían hace ratito Pues aquí está Más a detalle El anillito Que es una pandita O un osito De dulce Y vamos a la parte inferior Prácticamente son Unos estilos Pues como vaqueros O jeans Que están Con un patrón De estrellitas A lo largo De todo 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 el pantalón Y a los lados Tiene como este Prisado Y este holand Que también lo hace Ver de muy bello No sé ustedes Que opinen Les digo Es como sobre Exagerado Exagerado Y pues me parece Fantástico Porque esto lo veo Claramente Puesto Sobre muchas chicas Que ahora que Esperemos termine esto Lo puedan mostrar Este Ahí En sus fiestas Y en la calle ¿Por qué no? Y ya está yendo al súper Porque uno se arregla Hasta para el súper Ya en estas alturas El salir Al arreglarse Al arreglarse ya Para donde sea Pues hay que Echarle ganitas Entonces Creo que eso es un look Que vería En muchas chicas O sea realmente Sí creo que sí Y no se ve exagerado Entonces esto es En cuestión de sus jeans Y vamos a terminar Con lo que son Sus botitas Que son unos botines Igual plásticos Blancos Que tienen estas alitas Que siento que sí Van mucho en conjunto Con la mascota Que viene aquí Que igual Repito Se me hace estorbosa Y no es funcional Pero bueno Le da ese look Entonces siento que va Un poquito en juego Con este Mascotita Que ojo Amo las mascotas Pero en este caso Creo que me hubiera preferido Que me pusieran O más ropita O más zapatos O más accesorios Pero bueno Lo que nos truje aquí Es la bota Es de un tacón Un poco más cuadrado Y pues creo que Le va perfecto Al look completo No sé ustedes Qué opinan Igual ahorita Se las vamos a retirar Para verlas Bien bien a fondo Básicamente Eso es en cuestión Del look en general La muñeca en general Trae En cuestión de accesorios Estos lentecitos Que igual Pues se ve Bella Se ve interesante Vamos a ponérselos Por acá Bueno Es un poco la idea Ahorita se los acomodamos bien Pero la hace ver muy cool La verdad es que Si me gusta Este Me parece interesante Trae también esta bolsita Que dice Sweet Y evidentemente Emula Un paquete de Algún dulce O algún chocolate Pero Pues no encuentro La forma en la que La pueda agarrar Trae este cierrecito O sea La hace ver muy bonita Y real Pero no sé A lo mejor poniéndosela Como por acá De mamá que va al mercado A comprar el super Pero no No encuentro otra forma O ustedes díganme Si si la puede agarrar Porque no No tiene forma de Entonces bueno Pues esto quedará A su lado Y pues aquí El famosísimo La famosísima mascotita Que trae Como ciertos accesorios Que se le caen O sea Realmente no No se me hace Ni tan O sea Están bonitos Están muy bien hechos Eso sí Pero Esta cosa Que se le pone Como Coronita Pues se le termina cayendo Entonces es algo que Digo Si se lo vas a dar A tus niños O tus niñas Pues lo van a terminar perdiendo Porque miren Se cae facilísimo Viene sobre esta Nubecita de Dragon Ball Este Es su base Entonces se supone Que la pones por acá De esa forma Y pues es como La acompañante Está bonita Está bien hecho Pero le digo Todo el plástico Que pudieron gastar acá O cositas Me lo han puesto En accesorios A la muñeca Pero prácticamente Pues esa es la La revisión De esta hermosa Barbie extra Antes de terminar Quería mostrarles Cómo se ve Sin sus jeans O su pantalón Y pues es que Como les decía Es un tipo Leotardo O payasito No sé cómo lo conozcan Que es plateado La verdad es que Está muy bien hecho Si es algo que Se caracteriza Barbie Pues es la ropita Si algo que me gusta Es que no sean Ropas completamente Estampadas Sin algún tipo De movimiento Tops que están pegados Ese tipo de cosas La verdad las detesto Y en este caso Nos dio todo lo que He necesitado en estos años En las muñecas De Playline Entonces me gusta Me gusta esta ropa Que se puede quitar Que puedes jugar con ella Cambiárselo a otra muñeca Que se vea de calidad Que se vea bien hecho En este caso Esta parte superior Se ve muy bonita Se ve que puedes Pues no sé Meterle otra ropita Y entonces La verdad es que Me gusta mucho Les digo Es muy fácil De retirarla En este caso Pues no la voy a retirar Pero solo quería enseñarles Cómo es que Se ve completamente La muñeca Desde este punto Ya sin el pantaloncito Lo cual se me hace Que se ve muy Muy bella Y bueno Mis estimados E ilustres Babylovers Hasta aquí llega el video Del día de hoy ¿Qué les pareció? Me encantaría leer Sus opiniones Acerca de estas muñecas Si ya las tienen Si no En mi opinión Y muy muy humilde Punto de vista Están muy bonitas Me complacen el ojo O sea realmente Si me divertí Sacándola Bueno sacándola No mucho Pero si Ya viendo todos los accesorios Tienen bastante calidad Muy buena calidad Pues hay que disfrutar Lo que la vida nos da Y Barbie Se está esforzando Un poquito más En obsequiarnos De en cierta forma Calidad Entonces creo que si Vale muchísimo la pena Les digo El atuendo Para mí es perfecto No sé si ya vieron Los de las otras Muñecas Por ahí espero tener Acá en el canal Haciendo reviews Pero si no Pues compártanme ¿Cuál les gusta más? ¿Qué opinan de toda la línea? ¿Y qué opinan en especial De esta hermosa muñequita? Que es la número 3 De la línea Barbie Extra Ya saben que nos vamos A despedir con Tomitas De la muñeca Coméntenos Síganos En Instagram Si así lo quieren Mamalona Dolce Si se pueden suscribir Al canal Les agradecería demasiado Para poder hacer crecer Esta comunidad Y si pueden compartir El video Dar me gusta O sus disgustas Y sus comentarios Se los agradeceríamos Infinitamente Nos vemos en un próximo video Gracias por vernos Fue un placer Tenerlos por acá Y espero que también Es un placer para ustedes Ver a estas hermosas muñecas Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!